Muy buenas chavales, ¿qué pasa? Este es el vlog número 43 y esta vez me toca hablar del ART Barcelona, que me lo habéis pedido muchísimo pero claro, pensad que subo dos vídeos por semana, entonces si hago un viaje de 7 días y me da un vlog por día es que, ¿sabes? Entonces se me acumula mucho el trabajo entonces ya me han acumulado todos los vídeos de Madrid, todos los de Barcelona ahora se me van a acumular los de Córdoba y... no, a ver, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, poquito a poco, así que venga pues yo nunca había hecho quedadas fuera de Almería yo siempre organizaba en Almería, Roqueta, mi ciudad probaba hacer una en Getafe, que salió muy guay, vino mucha gente y dije, hostia, Barcelona, voy a probar, a ver qué tal pero ¿qué es lo que pasó? Que la noche anterior llovió muchísimo esa misma mañana estaba lloviendo la quedada era el sábado a las 11 de la mañana pues era a las 9 de la mañana y estaba lloviendo no va a ir ni Dios, pero ni Dios de hecho yo estaba en casa de Defo, con Joseca y Joseca y Defo diciendo, buah, es que no va a ir ni Dios pero ni Dios y yo pensé, bueno, yo voy, que la he organizado y está feo organizarla y no ir, ¿no? venga, va, pues me paso fui yo solo y bueno, pues esto fue lo que pasó bueno chavales, pues yo estaba en el metro y he venido solo porque Defo y... ¿qué? díselo, díselo porque Defo y Joseca tío, ha llovido, no va a venir nadie me quedo jugando al CS he ido solo en el metro, llorando estaba solísimo y llego a Barcelona nos dejamos a Barcelona a Bila osímpica ¿cuántas gente había? jajajajajajaja mirad ahí mismo toda la gente que hay UNO EN ELECENTRO Alright, This is the Champions Y bueno, está todo el mundo allí pero estoy aquí porque estoy hecho una mierda con el desgarro de la agujeta calentando una preci que si me caigo no pasa nada porque es que estoy hecho una mierda y así, por lo menos, vamos calentando y vamos mejorando la cosa pero no creo que me caiga que me da la pinchada por si me cae en el puto agua que es eso? que es eso? que es eso? que es eso? se va a caer al blood dale ese bus para que sea famoso que es eso? la defama armada hijo de puta segura famoso con Alex segura que es eso? que es eso? que es eso? que es eso? Al seguro, quiero una foto contigo, soy famoso ahora. A tu selfie. Bueno, yo grimpeo, no suelo entrenar, no sé por qué, la verdad, no suelo entrenarlo. Pero vi uno que era, que me llamaba muchísimo la atención, era enorme y dije, coño, pues venga, vamos a probarlo. Y lo probaba una y otra y otra y otra y cada vez veía que me acercaba más y más y más y más hasta que llegué a tocar, a engancharme arriba con las uñas y dije, hostia, ya los tengo, ya los tengo. Intentos totales, no sé, pero puedo decir que por lo menos 30 intentos hice. 30 intentos super explosivos de, fuá, a tope. Tío, si te has cogido, cabrón, ¿qué pasa? Tío, para decir verdad. Trabajada, chaval. Tío, era eso. Y bueno, la constancia tiene sus frutos. Yo en esta constancia lo que me llevé fue el estar a punto de haber logrado subir una pared enorme, que yo me veía incapaz. ¿Qué es lo que me faltó? No lo sé, porque yo veo a las tomas y digo, joder, si me quedo muchas veces a nada que llevo a engancharme, pero no me engancho del todo. Al final ya estaba muy, muy cansado, ya no me salía bien, ya cada vez me alejaba más y dije, mira, le voy a tener que dejar, que si no luego me voy a pasar el resto del día. Y a mí me da mucha raya, porque yo soy muy cabezón y hasta ahora me sale una cosa, no paro y no paro y no paro y no paro, pero yo solo sé que ahora lo que me queda es volver a Barcelona a hacer este grimpeo, porque se me ha quedado muy pendiente. Y también creo que tengáis esto de referencia. No todo se consigue a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni en un día, ni en un mes. La constancia es muy importante. Yo, con el simple hecho de haber estado a punto de subirme esto, yo la verdad que me fui bastante contento. Me hubiese sido mucho más feliz, obviamente, si lo hubiese conseguido, pero es lo que hay. Muy importante, repetición, intentarlo una y otra y otra y otra. Que no sale ese día, no pasa nada, vais al día siguiente, lo intentáis otra vez. Que tenéis muchas agujetas, vais la semana siguiente, lo seguís intentando. Es muy importante que no rindáis, que sigáis intentándolo una, otra y otra y las veces que hagan falta, chavales, hacedme caso. Dale, dale, dale. ¡Buena! ¡Adiós! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! No, no, no. ¿No hay nada? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Esa! ¡Esa! ¡Está virgen, tío! ¿Pero qué has hecho, colega? ¿Qué has pasado? ¡Esa! Que lleva más justo. Más justo, dije. Me cago en tu muera. ¡Joder! ¡Madre de Dios! He pinchado ya esto. Chupadlo. Bueno, estos returs los promos cada vez más a nivel. Es decir, cada vez más difícil, más difícil, más difícil. Llegar un punto que está bastante guay. Me salió bastante sobrado. Pero el puto Omar ya se quería ir a comer. Y no me quería dejar más intentos. Así que, bueno, pobrecito. Tenía mucha hambre. Era más de comer. Y dije, venga, va. No pasa nada. Pero me he quedado con las ganas de intentarlo más a nivel. O sea, más difícil. Pero bueno. Otra cosa. Eso me queda para la próxima. Ale, ¿me dejas? ¿Me permites ya ir a comer? Sí, come, come. Gracias, te quiero. Y bueno, ya para terminar la RT, la gente quería playa, playa, boya. Yo pensé, bueno, voy y grabo un poquito. Pero que a mí la boya, ya sabéis que... Cero. No entreno nada de boya. Bueno, ni boya, ni mortales, ni nada. Pero bueno, pues bueno, fui. He dado un par de cosillas para completar el vídeo. Y ya está. 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 Pues hablé con Diego y dije, ¿qué zona es la más típica de Barcelona? Y dice, venga, pues es Trinidad mismo para un RT. Y yo, venga, pues RT Barcelona o quedada de Barcelona el sábado a las 11 en Trinidad. Y me dio un puñado de gente. Tío, ¿pero qué haces? Que ya hay una quedada de Animals Parkour, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, pero qué joder. Pero la gente ahí a fuego, súper agresiva. Y yo flipando. Y yo, joder, que no tiene ni puta idea. Y dije, bueno, venga, no pasa nada. Si hay una quedada de Animals Parkour en Barcelona ese mismo día, pues bueno. Yo organizo la mía también ese mismo día a la misma hora, en el mismo sitio. Y así, pues, ha juntado el mayor número de gente posible, ¿no? Y bueno, el que lleva todo esto de Animals Parkour es David Animal. Y bueno, resumiendo, lo que quieren hacer es dar talleres, dar clases. Realizar quedadas por Barcelona. Y sobre todo, influenciar a las nuevas generaciones. Así que si eres de Barcelona, de alrededor, y te interesan las clases de parkour, te interesan las quedadas. Os dejo por aquí el contacto, ¿vale? De Animals Parkour, tanto aquí como en la descripción. Así que si os interesan, pues simplemente les mandáis un mensajito, ¿vale? Y ya habláis con ellos. Y bueno, básicamente hasta aquí el vídeo de la RT de Barcelona. Me hubiese gustado poder grabar mucho más de la RT, pero bueno. Lo que pude grabar, lo que me han podido grabar ha sido esto. Y espero que haya gustado. Y por cierto, hoy tengo una duda. Porque yo tengo Twitter de hace mil años, pero lo tengo súper abandonado. Pero hay gente que me está empezando a contactar por Twitter y tal. Y yo pienso, ostia, a lo mejor el Twitter todavía se usa. Porque yo pensaba que estaba súper desfasado y que no lo usaba nadie. Pero la verdad es que tengo ahí muy pocos seguidores. Tengo 3.000 seguidores o poco más. Y lo bueno del Twitter es que como tengo pocos seguidores, los mensajes que me mandáis los leo 100% seguro. Entonces, seguidme en Instagram. Uy, seguidme en Instagram. La manía. Seguidme en Twitter. Los que tengáis Twitter, ¿vale? Que es arrobaalexurallr, como siempre. Y así podamos estar en contacto vía Twitter también. Y ya lo de siempre. También podéis seguirme en Instagram, ¿vale? Que es alexurallr. Y también mi cuenta secundaria, que es alexuraviscartel. Y bueno, una novedad. Me he hecho un Instagram de lefatrena. Ya que muchos creéis lefatrena, lefatrena. Y la ansia que tenéis con lefatrena, que es que es flipante. Bueno, hablando de lefatrena. Con pulsería de lefatrena y todo ya. No sé si se enfocará, pero bueno. Muy chula, ¿eh? Joder, no veas si me estoy pinchando a hacer spam hoy, ¿eh? Joder. Bueno, simplemente eso. Que si queréis ver fatrena diarios, la cuenta es lebarrabaja fatrena, ¿vale? Y simplemente eso, nada más. Así que ya dejo el spam por hoy. Simplemente, bueno, en la última parte de spam. Suscribiros a mi canal si no lo estáis, ¿vale? Y darle a la campanita esa para avisaros cada vez que hay un vídeo nuevo. Y bueno, deciros que ya somos 65.000. Va subiendo la cosa. 100.000, 100.000. Algún día 100.000, algún día. Yo creo que sí, ¿no? Esperemos que sí. Y ahora sí que sí, ya está. FETEN, terminado todo. Venga, chavales. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que sea el domingo. Espero que me dé tiempo a evitarlo. Es que voy súper a contrarreloj. Venga, chavales. A cuidarse.